Información de último minuto. La transmisión que da cobertura a la agenda de trabajo del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, en lo que será entonces esta visita al Centro Internacional de Inversión Productiva, ubicado en la ciudad de Caracas, todo esto en el contexto del impulso del modelo de economía real y diversificada que emprende el Ejecutivo Nacional para favorecer y fortalecer la inversión nacional e internacional con la participación de los sectores públicos, privado, mixto y comunal, que se apunta a generar riquezas a la nación y con ello bienestar al pueblo venezolano. Acompañada al presidente de la República, la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. El jefe de Estado también saluda a la diplomacia que está en Venezuela, justamente a los integrantes del cuerpo diplomático que tienen representación en nuestro país. Estará también revisando los avances y el desarrollo de la activación de las zonas económicas especiales de todo el país en el contexto de estas grandes potencialidades para lo que es entonces el despegue y desarrollo de nuestra economía. Así lo ha destacado más temprano en su cuenta de la red social Twitter. También destacamos que están presentes en el Centro Internacional de Inversión Productiva, acompañando al jefe de Estado, todo el tren ejecutivo, los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gobernadores, diputados y diputadas del Parlamento venezolano y se espera el desarrollo de esta agenda de trabajo en torno a la ley orgánica de zonas económicas especiales. Instrumento jurídico que ha sido impulsado por el Ejecutivo Nacional, debatido ampliamente por diversos sectores del país y sancionado el pasado 30 de junio por la Asamblea Nacional con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de la nación como parte de las líneas estratégicas del Plan de la Patria 2019-2025. En torno a esta agenda de trabajo, precisamos que las zonas económicas especiales son áreas delimitadas geográficamente que ofrecen un entorno de negocio excepcional en la actividad económica y destacamos además que el espíritu de la ley orgánica de las zonas económicas especiales se apunta al despliegue de las fuerzas productivas a la derrota del ilegal bloqueo financiero imperialista que ha afectado significativamente la vida de la República, así como también dar el salto cualitativo. Buenos días, señores embajadores, encargados de negocios de los países representados en nuestra amada Venezuela, bienvenidos siempre de todas partes, del Asia, de Europa, de África, de América Latina, del Caribe y más allá, muy importante su presencia, muy importante el poder compartir estos espacios. Señores diputados, diputadas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, señora vicepresidenta, ciencia y tecnología, doctora Gabriela Jiménez, compañero diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional y miembros de la Comisión de Economía presentes tanto de la bancada oficialista, llamada así por algunos medios, como de la bancada de la oposición, señores vicepresidentes de gobierno. Bueno, llegó el día. Llegó el día bueno, el buen día. Para que se haga ley de la República, esta poderosa ley orgánica de zonas económicas especiales. Presentes también los gobernadores, ¿verdad? Aquí veo al gobernador del estado de La Guaira, compañero Alejandro Terán, bienvenido. La Guaira, la Guaira, la Guaira, recibe la ley orgánica de zonas económicas especiales. Igualmente veo por allá, entre los leechers, al gobernador líder joven también de la revolución, Víctor Clar, gobernador del estado Falcón, mi muy querido estado Falcón. También veo conectado por videoconferencia, ¿verdad? Al gobernador del estado Carabobo, Rafael de la Capa, que está, bueno, recuperando la salud. Le ha dado por quinta vez el coronavirus. Y él no quería que yo lo dijera, pero él anda activado, pues. Sin síntomas, pero cumpliendo su reposo. Igualmente se encuentra conectado por videoconferencia, mi querido gobernador del estado de Nueva Esparta, compañero Morel Rodríguez. Saludo al estado de Nueva Esparta, al oriente del país, Morel. Qué bueno verte, saludarte. Bueno, igualmente se encuentran conectados en videoconferencia los presidentes de varios sectores empresariales del país. No me pusieron aquí el protocolo, está fallando el protocolo. La carpeta amarilla, me dicen, aquí está la carpeta amarilla de anuncios. La carpeta amarilla de la mano izquierda. Vamos a ver, para saludarlo, porque este encuentro es un encuentro muy especial, de verdad. La Asamblea Nacional ha venido haciendo un gran trabajo en todos los sentidos de la institucionalidad del país, en todos los sentidos de la economía, de los temas sociales, de los temas nacionales. Un gran trabajo en el campo internacional. Yo le mando un saludo al doctor Jorge Rodríguez, que anda también con valesientes de coronavirus. Deben cuidarse, el coronavirus no ha desaparecido. Aunque Venezuela tiene índices muy bajos a nivel del mundo, comienza a crecer. Estábamos por debajo de un caso por 100 mil hace un mes. Esta semana que pasó, llegamos a cinco casos por 100 mil. Hoy hay un crecimiento, y ya lo vamos sintiendo. Rafael Lacaba con coronavirus, Jorge Rodríguez con coronavirus, la vicepresidenta Delsi Rodríguez con coronavirus. Hay que cuidarse, todos y todas. Cuidarse, porque aunque el coronavirus tenga mejores tratamientos hoy, coronavirus es corona. Corona es corona. Bueno, mi saludo al presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y la Pequeña y Mediana Industria, Marien Yen Costa, de Fede Industria. Al director de la Asociación Venezolana de Fabricantes de Grasasi Aceites Lubricantes, Jorge Matos. Al presidente de la APIME Automotriz, Roberto Richarly. Al presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultura, FENAVI, Francisco Tagliapietra. Al director ejecutivo de Benazúcar, Ignacio Subillaga. Al presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cabidea, Juvenal Arbeláez. Al presidente de la Asociación Venezolana de Molinos de Arroz, Antonio Russo. Al vicepresidente de la Asociación Venezolana de Molinos de Arroz. Al presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Cauchos, Rafael Hernández. A la directora ejecutivo de la Cámara Venezolana de Envases, Noelia Barrios. Al director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Especies Alcohólicas, Luis Cárdenas. Al vicepresidente de la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal, Avisa, Christian Brutzweiler. A la directora ejecutivo de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Cerveza, Omaira Sayago. Al presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales, Raúl Rodríguez. Al director de la Asociación de Productores Agrícolas de Occidente, Jaime González, entre otros. Mi saludo, pues, los hemos invitado de manera especial para que participen de esta jornada de trabajo. Hoy, miércoles 20 de julio, miércoles de Economía. La ley orgánica de las zonas económicas especiales. Que se ha llevado un debate intenso dentro de la Asamblea Nacional, con propuestas, modificaciones, contradicciones, agregados, para su aprobación final, y que a la vez ha sido objeto de una gran consulta nacional. Venezuela toma y retoma con un nuevo impulso el camino de la construcción de zonas económicas especiales como camino para el impulso y el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. como camino para la atracción de inversiones productivas que lleven al desarrollo científico, tecnológico, industrial, al desarrollo elevado del comercio por parte de nuestro país. Yo quisiera que el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, diputado Jesús Faría, quien se encuentra regresando de una gira muy exitosa por Sudáfrica. Allá estuvo, en el África, nuestro diputado, después de aprobar esta ley, y una vez que la ley fue elevada para revisar su carácter orgánico ante el Tribunal Supremo de Justicia, nuestro diputado, jefe de la Comisión de Economía, estuvo en Sudáfrica, ha regresado hace dos días, y listo, y preparado, y dispuesto para que esta ley se convierta en letra viva de la República. Por favor, diputado Jesús Faría, bienvenido, malo, un aplauso. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, querido camarada, presidente, Nicolás Maduro. Efectivamente, esta ha sido una ley, como usted lo dice, muy debatida, ampliamente discutida y consultada por todos los factores que hacen vida en nuestro país. factores económicos, factores sociales, factores políticos. Nosotros estamos muy complacidos con el enorme consenso que se ha concretado en torno a esta ley. El sector de los trabajadores, de una manera compacta y contundente, aplaudiendo el desarrollo, el despliegue, de una iniciativa suya, presidente, para el bienestar de todo nuestro pueblo, porque ese es el fin último, el objetivo, propósito, esencial de todo el despliegue de las fuerzas productivas que se desplegarán, que se activarán a partir de la aprobación de esta ley, el sector empresarial. Obviamente también, aprovecho para decirle que en nuestra estadía en Sudáfrica, empresarios y grupos de empresarios hicieron contacto con nosotros y nosotros establecimos con ellos, en otros casos, para manifestar su interés en la inversión en nuestro país, en sectores tradicionales, como el sector minero, sector petrolero y sector agrícola, producción agrícola, pero también en otros sectores que expresan alto desarrollo tecnológico. Entonces, Venezuela se proyecta con mucha fuerza a través de la Ley de Zonas Económicas Especiales, pero en general, por sus propias condiciones, como una opción válida para invertir. Esta Ley de Zonas Económicas Especiales va a ser igualmente una contribución muy importante, Presidente, para seguir consolidando la confianza y la credibilidad en nuestro país. Nosotros venimos de transitar durísimos años de enorme resistencia y bajo su conducción hemos logrado una enorme victoria para la patria. Esto nos ha traído estabilidad y crecimiento en la economía que se va a seguir consolidando. Y esta Ley de Zonas Económicas Especiales va a constituir un motor fundamental en primer lugar para salir de esta coyuntura compleja en la cual nos trajo el bloqueo criminal del gobierno de los Estados Unidos, pero también para la modificación, el cambio del modelo productivo. De tal manera que ahí está la ley para el país, ahí está la ley para los inversionistas, ahí está la ley para el desarrollo integral de la nación y sobre todo para darle beneficios a nuestro pueblo en términos de empleo, en términos de salario, en términos de fortaleza en todos los servicios públicos de los que dispone. Y por último, una última idea que quisiera compartir con usted, querido Presidente, las zonas económicas especiales no van a ser enclaves cerrados, aislados del resto del país, van a ser motores que propulsarán el desarrollo industrial de la nación. Si nosotros pudiéramos definir la estrategia económica en el largo plazo de la revolución bolivariana, tendríamos que decir que esta consiste en la industrialización. Pues bien, las zonas económicas especiales, por la vía de las tecnologías, de las industrias y de otras fórmulas económicas, van a ser motores fundamentales para que toda la nación se vea envuelta en un muy importante despliegue de nuestras fuerzas productivas que son la base fundamental para la transición al socialismo. Algunas ideas de esas, querido Presidente, y muchas gracias por el apoyo que usted nos ha brindado a nosotros en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Economía y Finanzas, para poder llevar a cabo esta tarea y a la cual nosotros nos incorporamos a partir de este momento en el desarrollo del plan para su ejecución. Los diputados y diputadas de la patria y pienso que también muchos de la oposición están disponibles para impulsar y para contribuir al desarrollo del plan que va a ser realidad las zonas económicas especiales. Bueno, muy bien. Agradecido, diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía de la Asamblea Nacional. ¿Cómo añoro yo la Asamblea Nacional? En esencia, yo soy un legislador, un diputado, un combatiente de la palabra, de la idea. y de verdad recuerdo mis días felices cuando era feliz y no lo sabía. En la Asamblea Nacional, por allá por el año 2000, antes en la constituyente, por allá en el año 1999 y antes, mucho antes, en el último congreso, yo fui diputado, señores embajadores, jovencito, en el último congreso de la Cuarta República, que era bicameral. Diputado, era jefe de lo que se llamaba la fracción parlamentaria, que era minoritaria, porque hubo una maniobra electoral para que no sacáramos la mayoría, con la fuerza que ya traía el liderazgo del comandante Chávez. Y fuimos al congreso con un solo objetivo, cerrar la Santa María, bajarle a la Santa María del congreso y convocar una asamblea nacional constituyente soberana, plenipotenciaria y popular. Y fue lo que se hizo en aquellos días bonitos y gloriosos de 1998, 1999. Bueno, aquí tenemos varios diputados. Está el diputado Orlando Camacho, primer vicepresidente de la comisión, de la comisión, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, segundo vicepresidente de la comisión, el diputado José Gregorio Vielma Mora, integrante de la comisión, diputado Ramón Lobo, también integrante de la comisión, Fernando Bastidas, integrante de la comisión, a América Pérez, también integrante de la comisión, puro diputado joven, pura diputada joven de las nuevas generaciones, por la oposición, son miembros de esta comisión el diputado de Acción Democrática, Oscar Rondero, bienvenido, Oscar Rondero, el diputado Luis Eduardo Martínez, de Acción Democrática, también, bienvenido, Luis Eduardo Martínez, casi gana la gobernación de Aragua, estuvo ahí raya con raya, el diputado José Gregorio Correa, de Alianza Democrática, también, Correa, ustedes lo ven ahí, con algunas canas como yo, era el secretario de la Cámara de Diputados del Congreso cuando yo ingresé, ahí lo conocí, nos conocimos muy jovencitos, hace 23 años exactamente, y los caminos continúan, él ahora es un líder de la Alianza Democrática Opositora, igual está el diputado Javier Bertucci, bienvenido, Javier Bertucci, presente, y el diputado Juan Carlos Alvarado, del Partido Social Cristiano Copey, yo quisiera que alguno de ustedes, puede ser el diputado Luis Eduardo Martínez, que me dé su visión, desde el punto de vista de la socialdemocracia venezolana, de los sectores opositores, la visión sobre esta nueva, novísima ley orgánica de zonas económicas especiales, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, presidente, embajadores, ministros, diputados, diputados, desde el primer día, hicimos público nuestro respaldo a la ley orgánica de las zonas económicas especiales, porque conocíamos la extraordinaria experiencia de China, que de una época de grandes dificultades económicas, pasó a ser la primera potencia mundial de Singapur, de Vietnam, y nos entusiasmamos con ella y la impulsamos. Y hoy estamos absolutamente convencidos que a través de la ley orgánica de las zonas económicas especiales la economía continuará su recuperación, que es cierta en este año 2022, que nadie discute, que a través de ella será posible garantizar que la inversión privada, mixta, comunal, nacional y extranjera se volque sobre las áreas que se delimiten como tales, que a través de la ley orgánica de las zonas económicas especiales con un nuevo régimen económico social, Venezuela podrá avanzar aceleradamente hacia una prosperidad generalizada. La ley es una demostración de lo que podemos lograr cuando se trabaja juntos, cuando el gobierno, el bloque de la patria, la oposición democrática se empeña en avanzar en un instrumento que en este caso reivindicará a todos los venezolanos y venezolanas. Felicitamos a la Comisión de Finanzas, a los parlamentarios, a todos, sin excepción, pero fundamentalmente felicitamos a los venezolanos y las venezolanas que tendrán una gran oportunidad. He oído, presidente, y perdóneme la parte final, a cuatro gobernadores que están aquí participando. Espero que pronto también incorpore a la gobernadora de Aragua en estas deliberaciones señal de que Aragua reúna las condiciones para hacer una zona económica especial de importación, de exportación de tecnología y también de turismo. Seguro, bueno, gracias. Diputado Luis Eduardo Martínez, diputado del Estado Aragua, aboga por su Estado, diputado socialdemócrata de la oposición venezolana. Bueno, y precisamente aquí tenemos la ley. Lo importante es que las leyes no se queden en letra muerta, en letra dormida, en letra congelada, sino que las leyes sean activadas con una gran energía, una gran voluntad política. Y yo estoy seguro que esta ley viene a construir nuevos motores territoriales, regionales, en función del crecimiento de la economía productiva, del crecimiento de la economía real, en función de dar condiciones especiales para la confianza económica a los inversionistas que vengan de todo el mundo. Por eso hemos invitado a todo el cuerpo diplomático del país. Este día voy a firmar la ley, vamos a debatir la ley, vamos a conocer la ley y vamos a definir las primeras zonas económicas especiales del mundo, perdón, del país, en un mensaje al mundo muy claro para que vengan a Venezuela. Los que están profundicen sus inversiones y los que no están es la hora de venir a Venezuela. Venezuela está de moda, hoy, Venezuela está de moda en el mundo. Vamos a definir las primeras zonas económicas tomando en cuenta un conjunto de variables que se venían trabajando y estoy seguro que esto es apenas el inicio de un tremendo camino de desarrollo integral de la economía productiva, de la economía real de Venezuela. Aquí tengo la ley Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta la ley orgánica de las zonas económicas especiales. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le ha dado el carácter de ley orgánica. Ha ratificado constitucionalmente el carácter de ley orgánica de la República. El artículo tiene 36 artículos. El artículo número 1 dice esta ley tiene por objeto regular la creación organización funcionamiento administración y desarrollo de las zonas económicas especiales así como los incentivos económicos fiscales y de otras índoles que resulten aplicables en función de un modelo de desarrollo económico soberano y de producción nacional que garantice el encadenamiento productivo la seguridad jurídica la justicia social y los medios ambientalmente sustentables. El artículo 1 lo dice todo. Esta ley podría tener un solo artículo y este artículo sería suficiente. Luego viene el desarrollo de los principios de soberanía económica seguridad jurídica justicia social desarrollo humano desarrollo económico y social etcétera etcétera. Luego define el artículo número 4 artículo número 4 atención atención a todos los emprendedores emprendedoras inversionistas empresarios empresarias nacionales internacionales atención artículo número 4 para los efectos de esta ley se entiende por y define con varios numerales 10 numerales 10 conceptos fundamentales de la zona económica especial el primero para los efectos de esta ley se entiende por uno área de desarrollo los ámbitos geográficos dentro de las zonas económicas especiales conforman los polos productivos las áreas de desarrollo podrán incluir distritos motores de desarrollo y serán delimitadas en el decreto de creación de la zona económica especial yo voy a crear varias zonas económicas hoy me imagino que voy a firmar los decretos correcto aprobado número 2 convenio de actividad económica es el acuerdo celebrado entre las personas jurídicas nacionales o extranjeras públicas o privadas mixtas o comunales interesadas en participar en la zona económica especial y la superintendencia nacional de zonas económicas especiales lo cual contempla los incentivos económicos fiscales financieros y de otra índole número 3 distritos motores de desarrollo de las zonas económicas especiales ahí desarrolla el concepto número 4 eslabones productivos número 5 incentivos económicos fiscales y de otra índole número 6 plan de desarrollo de la zona económica especial están listos para firmarlo ¿verdad? número 7 plan de promoción estratégica número 8 polos de desarrollo productivo número 9 proyecto de actividad económica son 9 no eran 10 9 y así por el estilo esta ley bien concebida bien trabajada bien consultada bien discutida verdaderamente viene a darle un impulso nuevo un impulso especial al proceso de recuperación económica al proceso de crecimiento económico pero sobre todo viendo al futuro al proceso de desarrollo de la nueva economía venezolana por eso procedo a firmar oficial y legalmente la ley orgánica de zonas económicas especiales cúmplase listo ley orgánica de zonas económicas especiales aquí está para una nueva etapa económica que tenemos que tenemos que ir construyendo entre todos y entre todas una nueva etapa económica de crecimiento de desarrollo que de verdad vaya aportándole a nuestro país todas las virtudes que debe aportar un proceso de expansión y de desarrollo de las fuerzas productivas reales un desarrollo y una expansión estamos entrando en una nueva fase Venezuela hemos intentado dar esos primeros pasos lo recuerdo hace muchos años se crearon las zonas francas bueno y tuvieron algunos beneficios sobre todo comerciales pero las zonas francas fueron concebidas como zonas para la importación producto del ingreso petrolero Venezuela creó zonas con beneficio impositivo beneficios fiscales para que se importara más barato y se vendiera más barato en algunos puntos del país uno de ellos es Margarita otro es Paraguaná las zonas económicas especiales no son zonas para la importación son zonas para el desarrollo integral productivo para la inversión nacional e internacional productiva donde se combina también el comercio la exportación la importación pero el objetivo central es el desarrollo productivo el objetivo de un nuevo concepto diputado Jesús Faría de un modelo que rompe definitivamente con el modelo rentista dependiente petrolero y que mira el futuro del resto de esta década hasta el 2030 mira el futuro hasta el 2050 viendo crecer una economía que produce bienes servicios riqueza y satisface las necesidades internas de un país y es capaz de integrarse con virtuosismo al encadenamiento productivo del nuevo mundo económico que ya ha nacido con las nuevas potencias económicas que están en pleno proceso de auge y de desarrollo yo quisiera que el diputado Orlando Camacho que sé que ha sido una de las mentes que ha estado partícipe de este proyecto además de diputado él es presidente de fe de industria quiere decir que es empresario algo muy importante un presidente empresario gremialista defensor de los sectores empresariales productivos además diputado en la asamblea nacional y ha podido participar como diputado y como empresario de este debate que nos puedes decir de las virtudes y las oportunidades que se abren y se crean con esta ley que acabo de firmar y que ya es ley orgánica de la república por favor gracias presidente un saludo a los embajadores bueno que están aquí bienvenidos a los diputados ministros gobernadores todos los que nos acompañan fundamental hablar de los empresarios a los embajadores que Venezuela se abre para poder atraer inversión que favorezca la transformación de los productos hechos en Venezuela en miras de llevar productos venezolanos a otros países y también fomentar la producción para el abastecimiento del pueblo de Venezuela Venezuela tiene geográficamente un país con riquezas naturales riquezas también que vienen derivadas del hierro del aluminio también del petróleo que podemos darle valor agregado nacional que podamos exportar estas inversiones van a tener beneficios fiscales van a poder generar lo que es el empleo decente un empleo que permita al trabajador mejorar las capacidades adquisitivas y el poder de compra pero que también va a permitir una relación comercial con otros países presidente esta es una de las mejores leyes que tiene esta nueva asamblea nacional cuente con el apoyo de los empresarios aquí presentes los que están allá en videoconferencia a través de todas las plataformas tecnológicas para seguir invirtiendo y haciendo que nuestro país sea un país potencia mil gracias presidente bueno muchas gracias diputado orlando camacho diputado y además presidente de fe de industria mi saludo a todos los industriales del país a todos los empresarios y empresarias y precisamente la ley me faculta para avanzar en la definición de un conjunto de instituciones y un conjunto de zonas y yo quisiera anunciar en primer lugar que he firmado el decreto que debe salir en gaceta oficial del día de mañana creando de inmediato la superintendencia de zonas económicas especiales que será la institución que tendrá la rectoría el mando y la coordinación institucional de las zonas económicas especiales que vamos a proceder a crear en las próximas semanas así que creo la superintendencia de zonas económicas especiales correcto igualmente yo pienso hay un conjunto de estudios del equipo económico que lo han ido dirigiendo la vicepresidenta ejecutiva delci rodríguez el vicepresidente de economía taref la islami todo el equipo económico para perfilar de manera correcta y yo diría de manera perfecta todo lo que son las zonas económicas especiales irlas perfilando irlas creando todo lo que nosotros anunciemos en el marco de esta ley debemos empeñarnos en que más temprano que tarde sean una realidad para nuestras regiones para que nuestras regiones consoliden su proceso económico yo por eso el día de hoy 20 de julio del año 2022 día de la firma y promulgación de la ley orgánica de zonas económicas especiales anuncio la creación a través de la superintendencia de zonas económicas especiales de las primeras cinco zonas económicas especiales regidas absolutamente por esta novísima y muy moderna ley de zonas económicas especiales de venezuela cinco zonas económicas especiales la primera la zona económica especial paraguaná estado falcón aprobada avancemos la segunda zona económica especial estado carabobo la zona puerto cabello morón zona económica especial para el desarrollo integral puerto cabello morón en tercer lugar aquí en el pleno centro del litoral venezolano la zona económica especial de la guaira presente en cuarto lugar la zona económica especial de margarita estado no esparta para el desarrollo integral uniendo todas las experiencias favorables y avanzando por encima de las dificultades y en quinto lugar así se lo anuncio a todos los inversionistas dado que ustedes conocen muy bien el proyecto la tortuga como está aprobado ya y avanzado en los detalles de lo que va a ser estoy seguro el proyecto de la isla de la tortuga va a ser el proyecto turístico más importante del mundo en los próximos 10 años así que declaro como zona económica especial el proyecto del territorio insular venezolano de la isla la tortuga se incorpora como la quinta zona económica especial para que avancemos pues avancemos me gustaría no sé si está conectado todavía el gobernador Rafael la cava no lo llegó a ver en las ventanas de la videoconferencia gobernador Rafael gobernador Rafael la cava que dice el camarógrafo que está señalando allá tú lo llegas a ver levanta la mano la cava bueno gobernador estuvimos conversando con motivo de su juramentación lo visité por allá en toda esa zona de Puerto Cabello de morón allá estuvimos en el castillo y conversamos y sé que está muy avanzado el proyecto para la puesta en servicio operativa con inversión nacional e internacional de toda la zona puerto cabello morón me gustaría que nos diera algunas orientaciones algunas propuestas gobernador rafael la cava adelante y presidente buenas tardes buenas tardes a todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país a quien saludamos desde el estado carabobo diputados ministros señora vicepresidenta de la república de verdad que estamos muy contentos presidente por esta extraordinaria herramienta que el gobierno de la república bolivariana de venezuela pone en manos de los venezolanos y de las personas entes corporaciones foráneas que ven y van a seguir viendo a venezuela como un país bueno donde el tema de la inversión es prácticamente un hecho y es un elemento a seguir en los próximos 50 años yo bueno de las tantas reuniones presidente que hemos hecho y las visitas que usted ha hecho al estado nosotros en el estado carabobo tenemos una característica de nuestro eje costero multimodal porque Puerto Cabello y Morón es probablemente la única zona en el país que tiene la capacidad de comunicarse por vía terrestre vía marítima vía aérea y vía ferrocarrilera eso nos convierte en un hub muy importante para el tema bueno logístico por supuesto para el tema de exportaciones y de importaciones pero por otro lado presidente como siempre lo hemos venido trabajando conjuntamente con usted bajo sus orientaciones Puerto Cabello que tiene el principal puerto del país que tiene una condición de industria naval importante por tener el principal astillero de nuestro territorio tener refinería complejo petroquímico plantas termoeléctricas tiene también una gigantesca oportunidad presidente para cambiar su destino en todo esto que le acabo de mencionar y cambiarlo por un destino desde el punto de vista turístico porque tenemos islas costas navegables y una cantidad de terrenos que ya los tenemos documentados los tenemos formateados y los tenemos en una gran base de datos para poder repito desarrollarlos y competir con todo el mercado del Caribe que es un mercado desde el punto de vista turístico que genera miles y miles y miles de millones de dólares todos los años y nosotros estamos decididos a incorporarnos y a participar en ese mercado porque repito tenemos las herramientas tenemos las ventajas comparativas las ventajas competitivas de tener una tierra prodigiosa bendecida por la divina providencia y con un pueblo que está decidido a desarrollar este planteamiento esta ley presidente bueno viene a facilitar todos estos planteamientos estas ideas que se tienen usted en la última vez que estuvo en Puerto Cabello se pudo dar cuenta de la enorme potencialidad todo lo que le planteamos en ese momento la capacidad de almacenamiento que tiene que tiene todo el eje costero entre Puerto Cabello y Morón tenemos la necesidad presidente de ampliar y de digamos de poner con mayor alcance nuestro aeropuerto internacional Bartolomé Salón que vendría a acompañar al aeropuerto internacional Arturo Michelena de Valencia y que tiene una ubicación geográfica extraordinaria para no hablar repito de lo que es la capacidad portuaria de la industria naval que tenemos y toda esa gran cantidad de posibilidades de desarrollo de complejos turísticos en el ámbito hotelero recuerde que nosotros en el año 23 presidente tenemos el compromiso de celebrar los 200 años de la toma de Puerto Cabello de esa gesta histórica que acabó con la presencia definitiva del imperio español en esta tierra y es una fecha icónica para nosotros se está trabajando como usted sabe con el embajador Valero en la UNESCO para decretar todo el casco histórico de la ciudad de Puerto Cabello como patrimonio histórico de la UNESCO y así incorporarlo a todo ese circuito mundial que tiene las Naciones Unidas en esta materia que bueno realzaría de manera muy importante todo lo que es esta zona costera del estado Carabobo bueno usted sabe que yo tengo mi corazón en la ciudad de Puerto Cabello soy de ahí y hemos luchado desde que éramos alcaldes para la recuperación de todo ese eje con nuestros compatriotas del municipio Juan José Mora así que presidente yo no me queda más nada que decir que Venezuela está condenada al éxito y agradecemos profundamente su visión para poder aprobar esta ley muchas gracias presidente aprobar esta ley muchas gracias al éxito la cava mire la cava se viste igualito a mi ve hablamos por teléfono y yo le dije como te vas a vestir la cava no azul yo también ponte una camisa azul clarita siempre estamos coordinando con la cava todo hasta la forma de vestir entre la cava y yo hay unión hasta en la forma de vestir sin olvidar aquello la cava no hemos lanzado aquello te acuerdas es un secreto entre los dos mira nada más le hago esta seña agarra la seña la cava agarra la seña bueno ustedes ven las oportunidades inmensas de crecimiento de desarrollo y yo invito al mundo que se haga parte de este desarrollo en el norte de américa del sur aquí tenemos la vista hacia méxico centroamérica hermanos hacia el norte de américa y tenemos todos los brazos las piernas el corazón en toda suramérica la gran suramérica en el caribe así que quien quiera venir a nuestra región tiene que venir a venezuela patria solidaria patria trabajadora bueno y quisiera escuchar a morel nuestro querido gobernador del estado de la esparta también hombre activo en mil batallas morel zona económica especial de margarita como la ves tú dame tus orientaciones adelante gobernador señor presidente para agradecerle a todos los miembros de la asamblea nacional por la aprobación de esta ley y fundamentalmente a usted que ha sido pionero defensor de la ley de zonas económicas especiales creemos de que con la creación de las zonas especiales le va a dar un impulso importante al desarrollo del estado Nueva Esparta y le agradecemos a usted la decisión de de ayudar a Nueva Esparta ya que tenemos experiencia en la zona franca y en el puerto libre de margarita nuestra región necesita de la mano amiga de usted presidente de su gobierno para impulsar el desarrollo integral que necesitamos al lado de esta zona especial que se fortalezca también el turismo para convertir a nuestro estado en un centro operativo del turismo nacional e internacional mi agradecimiento como hijo de esa tierra como defensor de las políticas que usted está impulsando en función del país sin sectarismo sin actitudes mezquinas porque todos somos venezolanos que queremos lo mejor para Venezuela bueno mis bendiciones bueno mi gobernador Manuel Rodríguez querido amigo cuente con todo el apoyo el estado nos esparta y usted como gobernador y pronto tenemos la jornada de trabajo que ya conversamos allá en Nueva Esparta y quiero bueno ir para ver el proyecto ya que lo aprobemos conjuntamente de la creación de esta zona económica especial y hacerle grandes anuncios a Nueva Esparta a Margarita siempre estoy pendiente del desarrollo del turismo traer turistas traer turistas y puedo decir que vamos avanzando en el desarrollo del turismo tenemos que ir al desarrollo productivo endógeno interno de Margarita tenemos que ir a la solución de los temas agua electricidad de manera permanente estable tenemos que ir al desarrollo comercial a la reanimación de la avenida 4 de mayo de todas esas zonas comerciales tienen que reanimarse cuente con todo el apoyo el gobernador Margarita y Nueva Esparta mi saludo y mi aplauso desde aquí que Dios me lo bendiga bueno y aquí en esta sala tenemos presente al gobernador del estado Falcón Víctor Clar él es un conocedor y es uno de los impulsores de esta ley es uno de los culpables de que esta ley sea tan buena este joven líder gobernador reelecto por el pueblo de Falcón y tiene las ideas bien claras yo quisiera que nos orientara de manera precisa sobre esta zona económica especial de Paraguaná y todas las oportunidades que se le abren a Falcón y al occidente del país gobernador Víctor Clar bienvenido gracias presidente Nicolás Maduro saludar a todo nuestro cuerpo diplomático que nos acompaña de igual manera a todos nuestros gobernadores todos los ministros y ministras del gobierno bolivariano bueno presidente agradecerle a usted por este acto de promulgación a la asamblea nacional que hoy nos permite a todos los estados del país usted ha dicho una palabra que orienta y es transversal que es un nuevo modelo económico productivo nacional estas zonas no son en sí mismo nada más presidente actos o convenios o condiciones de oportunidad para un territorio en lo específico por lo especial que tenga sino para el país y así lo vemos desde Paraguaná es para todo el occidente de Venezuela una gran oportunidad en esta etapa en esta nueva época donde Venezuela está decidida a seguir construyendo un nuevo modelo productivo que diversifique sus fuerzas productivas y en el corto plazo cómo modernizar el parque industrial cómo poder tener la posibilidad del intercambio del hermanamiento con otras zonas económicas especiales que es una figura que también pudimos comprender y estudiar en distintas experiencias en el mundo desde Paraguaná tenemos las condiciones para poder producto de esta ley que ahora nos abre un compás por ejemplo en lo financiero en la posibilidad de inversiones nacionales e internacionales al mismo tiempo lograr que en el corto plazo el plan de desarrollo y la superintendencia pueda en el territorio simplificar las respuestas inmediatas que los actores económicos requieren que es fundamental uno de los temas que más garantiza hoy por hoy esta ley entrada en vigencia es que la superintendencia va a actuar en los territorios naturales para poder lograr y acelerar lo que ya es la voluntad tanto de Venezuela y de todos los países del mundo que es que hoy Venezuela es una tierra de condiciones y de enorme oportunidad para seguir creciendo para seguir invirtiendo y por eso hoy en este momento creo presidente que Falcón La Guaira Carabobo pero creo que todo el país celebra como parte de toda esta voluntad e iniciativa que usted ha podido llevar durante este tiempo es el desarrollo de la ley antibloqueo es poder también seguir desarrollando lo que estaba en el plan de la patria desde el 2012 lo que usted empezó a construir desde los años 2014, 15 pero al mismo tiempo es la salida estratégica para que todos los actores nacionales puedan tener en estos territorios especiales facilidades y condiciones desde el punto de vista tributario desde el punto de vista financiero nacional e internacional al mismo tiempo condiciones especiales de incentivo en materia prima para poder ser después procesadas y convertir nosotros en grandes zonas exportadoras del país no de Falcón Falcón será ciertamente la entrada y salida de una economía nacional porque tiene bueno una zona costera que tiene una posibilidad que desde el punto de vista geográfico la hace especial pero es del país es de la capacidad productiva que hoy se está levantando en Venezuela que está produciendo más que podemos colocar en alianza con todas las economías del mundo que podemos seguir hermanándonos con las zonas económicas que ya hemos visitado que usted ha visitado que ha ido nuestro gobierno bolivariano en distintas agendas y que nosotros también desde las regiones hemos podido en estos años también tener lazos de intercambio y creo que hoy la ley orgánica de zonas económicas especiales viene a ratificar ese compromiso de que Venezuela está lista en condiciones y en pleno proceso de trabajo expansión de su capacidad productiva y desde el punto de vista nacional bueno lograr hermanar esfuerzos internacionales pero sobre todo apalancar la economía nacional es hoy la tarea de estas zonas económicas y por eso la ley orgánica le agradecemos a la zona perdón a la asamblea nacional de nuestra república bolivariana de Venezuela y usted hoy en esta promulgación bueno tener ahí a Paraguana que tiene una tradición y tiene un recorrido y una experiencia importante una capacidad instalada ya tiene una primera etapa desde el punto de vista tecnológico pesquero industrial petrolero gasífero exportador que estoy seguro que con esta ley y el plan de desarrollo que usted orienta bueno vamos a tener mejores condiciones aún más para esta nueva época y esta nueva etapa de la economía nacional de la patria y la república bolivariana de Venezuela Presidenta muchas gracias a nombre de Falcón y de todo el occidente del país porque así será aprovechada y trabajada bueno un gran saludo me le das al pueblo de Falcón y tus palabras nos motivan porque fíjate vamos a transitar nuestra propia experiencia la experiencia de Venezuela a partir de una ley de esta calidad y de este alcance ya conocemos bien las experiencias de China durante 40 años las experiencias de Corea del Sur la experiencia de Vietnam entre otras experiencias que conocemos muy bien que hemos estudiado durante años y que nos han servido de inspiración para dar este paso pero las zonas económicas especiales de Venezuela tenemos que construirlo con un sello nacional un sello tricolor nuestra propia creatividad nuestra propia innovación nuestra propia inventiva tienen que ser zonas señora ministra compañera vicepresidenta Gabriela Jiménez de alto componente de inversión científica y tecnológica de alto desarrollo científico y tecnológico es lo que nos garantiza transitar hacia el futuro no hay otra forma el tránsito hacia el futuro nos garantiza el acceso al conocimiento a la ciencia a la tecnología más avanzada desde centros de formación de estudio de innovación de ciencia y tecnología venezolano y con la articulación con centros científicos como estamos haciendo del mundo entero la última gira que acabo de hacer que llamé gira euroasiática aunque fuimos también al norte de África Argelia bueno tuvo un componente central de cooperación apoyo ayuda integración en el campo científico y técnico y tecnológico fundamental y ya ese camino que arrancamos en esta gira está andando así que las zonas económicas especiales podría llamarse zonas económicas especiales científicas y tecnológicas también vamos a vigilar de cerca el alto componente que debe tener y bueno tenemos aquí también presente al gobernador del estado La Guaira otro joven la juventud que se levanta gracias a Dios gracias a Dios y a este proceso venezolano este muchacho de corta edad y gran experiencia este muchacho gobernador electo por el pueblo de La Guaira Alejandro Terán es otro de los motorcitos que tuvimos en el debate y en el impulso de esta zona y sé que tiene grandes proyectos para La Guaira utilizando las grandes ventajas comunicacionales de infraestructura que tiene La Guaira por favor gobernador Alejandro Terán cuál es su orientación en relación al arranque de esta ley de zonas económicas especiales para La Guaira Buenas tardes presidente sin duda que hoy es un día histórico decía Albert Einstein que la crisis es la mejor oportunidad que tienen los pueblos que es donde surge la inventiva y precisamente ante el bloqueo y toda la crisis generada en materia económica esta ley viene a constituir un instrumento catalizador del renacimiento económico de la patria con la capacidad estratégica además un instrumento jurídico que como lo hemos visto reúne un consenso nacional de todos los hombres y mujeres de bien de este país que le apuestan a el renacimiento y a un reimpulso de las fuerzas productivas de la patria nosotros venimos dando un largo debate sobre estos temas económicos presidente en el estado de la guaira ese debate ha sido muy activo y con una gran participación de toda la comisión de desarrollo económico y finanza de nuestra asamblea nacional y de manera muy especial del diputado por el estado de la guaira Nicolás Ernesto Maduro Guerra quienes nos hemos adentrado en una discusión profunda con todos los sectores económicos empresariales con el poder popular con los emprendedores y emprendedoras y ahí han surgido extraordinarias ideas en primer lugar que la zona económica en la guaira la vemos como una zona económica especial para toda la región capital tiene un alcance mucho mayor de nuestras fronteras en segundo lugar bueno sabemos que en la guaira tenemos el principal aeropuerto del país pero también la tecnología de contenedores mucho más moderna de toda Venezuela y cuidado si no una de las más modernas de toda la región y eso es una oportunidad extraordinaria para poder diversificar las exportaciones que de todo lo que esta ley incentiva a la producción nacional nosotros hemos ubicado y he discutido con la vicepresidenta Gabriela Ramírez incluso allí en el límite de la zona económica especial que planteamos una aproximación de unos 69 mil kilómetros cuadrados entre la parroquia Urimare y la parroquia La Guaira está un complejo de 44 mil metros cuadrados de construcción que es la antigua almacenadora Caracas que puede ser fácilmente utilizado como la sede de un parque tecnológico o de industrias livianas un poco parecido a lo que usted nos comentaba presidente de los que observó en Irán y que ya tenemos parte de la infraestructura adelantada a 5 minutos del aeropuerto y a 10 minutos del puerto todo esto se constituye en oportunidades pero que además esta ley viene a ser un instrumento que garantiza la seguridad jurídica que transmite la confianza necesaria que el Estado venezolano coherente con nuestros principios constitucionales del desarrollo de una economía mixta en el modelo humanista que nosotros nos hemos planteado construir pues le garantiza a todos los sectores nacionales e internacionales que es el momento de invertir en Venezuela Venezuela está indetenible presidente Venezuela hay signos inequívocos de que toda esta nación gracias al esfuerzo colectivo de todo un país que le apuesta al desarrollo armónico de todos los motores de nuestra economía lo felicito por ser el conductor de esta gran victoria de todas las fuerzas productivas nacionales y por supuesto agradecer el esfuerzo enorme que ha hecho nuestra asamblea nacional en darnos este importante instrumento jurídico bueno gobernadores al trabajo a la producción a los logros y los logros son para todos y para todas son para un país entero los logros del crecimiento económico son para un país y si Venezuela ha tomado hace un año un poco más de un año ya por fin el camino del crecimiento de la economía real la economía que produce bienes servicios y riqueza no la economía especulativa la economía falsa de los papeles de las burbujas sino la economía real la que produce comida ropa servicios públicos y riqueza platica la que paga impuestos para que se inviertan en salud educación vivienda es la economía real más de un año tenemos ya con un nivel de crecimiento y no estoy autorizado por el banco central de Venezuela para decir los números del crecimiento del primer semestre pero lo que le digo es que estamos como un cohete la economía de Venezuela crece como un cohete con esfuerzo propio con trabajo colectivo nacional y porque toda Venezuela se puso a producir se puso a trabajar todo un país tenemos la conciencia de que solo a través del trabajo y del esfuerzo se obtienen resultados se crece se superan problemas se accede a los derechos sociales económicos de las grandes mayorías a el aprendizaje que tuvimos cuando nos lanzaron los misiles cuando nos lanzaron las bombas nucleares de las sanciones porque nos veían porque nos veían como un país chiquitico y que con cuatro cien doscientas sanciones nos íbamos a arrodillar nos íbamos a rendir y no saben que somos los hijos de los libertadores de América los hijos de Bolívar de Sucre no saben que somos los hijos de quienes blandieron sus espadas por la libertad de un continente y no solo que no nos rendimos ni jamás nos rendiríamos ante ningún imperio sino que nos pusimos a trabajar se nos vino la pandemia al mundo y nos pusimos a trabajar a trabajar y vamos saliendo adelante yo realmente felicito a todos los sectores productivos de Venezuela y los llamo a trabajar por nuestro país hay un solo objetivo la prosperidad y el crecimiento de nuestra patria Venezuela y la patria nos pertenece a todos la patria nos pertenece a todas las mujeres de este país la patria nos pertenece a quienes amamos a Venezuela y queremos lo mejor lo mejor por eso esta ley orgánica de zonas económicas especiales llega en el momento preciso preciso bueno los problemas políticos las diferencias los conflictos políticos se resuelven con elecciones respetando la constitución ya llegará la elección presidencial creo que es el próximo año ¿no es? 2023 no ¿cuándo es que es la elección presidencial? 2025 no es el 2024 ¿verdad? por constitución y nosotros cumplimos mira 29 elecciones gobernadores ha habido en Venezuela en tiempos de revolución 29 elecciones por el carril nosotros nosotros hemos ganado humildemente 27 y no la hemos ganado por flojo ni por mentiroso la hemos ganado trabajando allí 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 y donde ha ganado la oposición bienvenidos le tiendo las manos fíjense ustedes que bonita relación hay entre el gobernador Morel Rodríguez y yo entre el presidente y el gobernador y él no ganó las elecciones allá pero tenemos un solo objetivo trabajar por nuestra patria y esta ley orgánica de zonas económicas especiales ha llegado en el momento preciso trabajar este año 2022 cuando se sepan las cifras de crecimiento económico que tiene Venezuela el mundo va a temblar porque Venezuela ha vuelto al juego del crecimiento económico y del desarrollo con la humanidad hemos vuelto por lo alto hemos vuelto por lo grande gracias a Dios y al pueblo bueno la quinta zona económica la isla la tortuga no exagero señores gobernadores señoras encargadas de negocio de los países representados en Venezuela hermanos y hermanas del mundo no exagero cuando les digo que el proyecto de la isla de la tortuga es el proyecto turístico más grande e importante que hay hoy por hoy en el caribe y en el mundo yo quisiera que el viceministro de economía productiva economista Héctor Silva bueno bueno nos diera su visual si quieres te acercas aquí Héctor mira aquí tienes la isla de la tortuga atención inversionista atención inversionista del Asia atención inversionista de Europa hay Europa no te quedes por fuera por razones ideológicas no te sigas dejando arrastrar a posiciones ideológicas de Europa vengan para Venezuela europeos inversionistas de América Latina del Caribe de África vengan miren esta belleza la isla la tortuga el proyecto virgen ecológico más importante del mundo entero está aquí en el Caribe venezolano y hoy la estoy decretando como zona económica especial por favor doctor Héctor Silva presidente buenas tardes saludos a los embajadores ministros viceministros todos los presentes bueno muchísimas gracias por la oportunidad presidente cumpliendo sus instrucciones y las instrucciones de la vicepresidenta se desarrolló el plan maestro de el desarrollo de la tortuga este plan maestro fue un plan que se que se vino trabajando aproximadamente por 10 meses con todo el equipo de gobierno es importante destacar presidente que aquí tuvieron muchos ministros involucrados como es el caso del ministro de turismo el ministro de ecosocialismo la vicepresidencia de ciencia y tecnología el ministro de transporte aquí se hizo un análisis exhaustivo para poder hacer este desarrollo de este plan que va a a convertir a la isla la tortuga como el primer destino turístico no solamente del Caribe sino del mundo es importante presidente que este es un proyecto que se desarrolló teniendo en cuenta todo lo que es el tema del medio ambiente respetando todas las normas y reglamentaciones referentes al medio ambiente a través de bueno del marco del ministerio de ecosocialismo como vemos aquí en la maqueta presidente se va a hacer el desarrollo de 10 hoteles resort de muy alta de muy alto nivel como usted lo dijo para convertir este proyecto en el principal proyecto turístico del mundo es importante también destacar que este es un proyecto que va a ser desarrollado con pura energía renovable lo que es el tema de las aguas desalinizadoras por el tema de la energía eléctrica solar eólica y es importante también que a través de la direccionalidad del ministerio de ecosocialismo como lo vemos también en la maqueta el desarrollo va a ser al borde de la isla precisamente respetando lo que es la fauna y la flora de esta isla precisamente para poder también mostrar a los turistas todo el desarrollo en cuanto al tema de la fauna que es característica de la isla y también presidente tomando en cuenta sus instrucciones también se va a desarrollar un centro de investigación un centro de investigación que sea que aporte permanentemente al desarrollo de la tecnología al desarrollo de la investigación y como lo dije siempre salvaguardando lo que es el tema del medio ambiente y el ecosocialismo que nosotros siempre venimos desarrollando a través de sus instrucciones es importante también presidente que la isla contará con un aeropuerto internacional un puerto que va a ser destino de los cruceros que van a transitar por todo el Caribe y además de eso son hoteles de muy alto nivel es importante que este proyecto va a ser el único de este estilo con energía renovable y con lo que son todos materiales biodegradables y materiales apegados a lo que es el tema del ambiente dentro del tema del Caribe va a ser la única isla que va a competir con el turismo de Aruba Curazao Bonaire y bueno el desarrollo de estos 156 kilómetros cuadrados va a ser el primer destino turístico estamos seguros que sí y bueno por su acertada decisión de decretar esta zona esta isla como zona económica especial va a ser muy atractivo también para lo que son los inversionistas para atraer inversión y a su vez para poder acompañarnos a nosotros al desarrollo de este gran proyecto muchísimas gracias presidente bueno anótense con tiempo inversionistas del mundo países que quieran tener zonas especiales para el desarrollo de un turismo ecológico un turismo bonito seguro limpio feliz ahí la isla de la tortuga va a ser el gran centro turístico del caribe y además va a estar abierta como la torre de babel a la participación de todas las culturas de todas las religiones espacios para todos como la torre de babel va a abrir espacios respetuosos para la felicidad y el turismo de todas las culturas del mundo verdaderamente esta es una isla impresionante ahora va a ser zona económica especial estamos hoy precisamente firmando y haciendo el ejecútese para que la ley orgánica de zonas económicas especiales sea como es ya ley de la república hemos decretado cinco zonas de arranque cinco zonas y yo les pido a los diputados a las diputadas de la asamblea nacional que no se desliguen de la ley a veces se aprueba una ley muy buena pero lamentablemente el diputado la diputada que es legislador es lo que llaman diputado correa el espíritu del legislador son ustedes el espíritu materializado del legislador pueda estar diputado jesufaría nicolás ernesto puedan estar ustedes encima que opina el diputado nicolás ernesto maduro guerra de esta idea de participar como ustedes se comprometieron muchos recuerdo el acto de campaña de nicolás ernesto en la guaira donde hizo compromiso gigantesco con su electorado que me dice el diputado nicolás ernesto maduro guerra sobre esos compromisos y esta ley aprobada buenas noches señor presidente buenas noches cuerpo diplomático ministros diputados viceministros precisamente esta ley viene de una idea suya una idea suya en la campaña del año 2018 ya el presidente Chávez había anunciado en algún momento alguna zona y el tiempo de Dios es perfecto cuando llegamos a la asamblea en el año 2020 por instrucciones explícitas que usted nos emanó empezamos la amplia discusión de esta ley orgánica que hoy se está promulgando la primera reunión la tuvimos en la guaira fue la última vez que vi con vida al general García Carneiro él era uno de los principales impulsores junto al gobernador Terán de la ley y nos fuimos por todo el país por los 23 estados del país más el distrito capital y hoy vemos materializado este logro este logro del gobierno bolivariano como política de estado política de estado que viene a ser columna vertebral como lo fue para China como lo fue para Singapur como lo fue en su primera época de los años 50 para Finlandia para las primeras zonas económicas especiales fueron en Finlandia allá en Europa y han sido motor fundamental para el impulso de la economía ahí le proponíamos por visión y orientación suya esas cinco zonas económicas especiales que vamos a estar ya en la construcción del plan porque ahora es el plazo más breve posible para que empecemos a motorizar cada zona económica especial la ley permite le faculta a usted presidente para que cree en el decreto la zona económica especial a la medida del cliente es como una sastrería especializada la ley orgánica porque crea el traje a la medida de las necesidades de la región y del país en Paraguaná veíamos todo el potencial del que hablaba el gobernador Víctor Clar en Carabobo en La Guaira en Nueva Esparta en La Tortuga queda perfecto porque es una inversión que puede llegar en condiciones especiales y se pueden decretar excepciones fiscales aduaneras tributarias hay un el artículo 34 presidente es muy importante porque habla de un sistema educativo para favorecer e impulsar una mano de obra especializada para cada zona económica especial no es una ley solo para el tema económico que si lo es también es una ley integral que viene a coayudar los esfuerzos económicos de su gobierno para seguir impulsando la economía real que viene creciendo que viene impulsando este y tenemos fe desde la asamblea nacional unánimemente unánimemente fue esta ley bueno con todos los diputados que estamos ahí y hay una fe que esta ley y por eso se convocó al cuerpo diplomático usted sabiamente ordenó convocar al cuerpo diplomático para que observen las capacidades industriales tecnológicas económicas que tiene esta ley orgánica y las cinco zonas primigenias que usted está decretando para la inversión del país tenemos que cada zona usted lo decía ya para terminar que cada zona económica especial transversalidades fundamentales una de las transversalidades es la ciencia y la tecnología todas las zonas deben tener desarrollo científico tecnológico es parte del plan que vamos a construir con la superintendencia de zonas económicas especiales le da competencias al centro internacional de inversión productiva institución creada por usted a través de la ley constitucional antibloqueo porque nunca nos podemos olvidar que somos un país agredido económicamente y que se viene levantando que se viene impulsando en la resistencia activa de su pueblo y la otra transversalidad es la agroindustria exceptuando tal vez el tema de la tortuga igual habría que estudiarlo para el desarrollo del plan pero las zonas económicas especiales son transversalmente para el desarrollo científico tecnológico para el desarrollo industrial y para el desarrollo agroalimentario soberano del país eso es bueno empezandito como dice el chiste por ahí muchas gracias señor presidente empezandito bueno muchas gracias al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra y ha tocado algo muy importante para nosotros garantizar el éxito como va a ser de estas zonas económicas especiales estas primeras cinco zonas estamos en el estudio de otras propuestas que se han hecho en el occidente del país en los andes en el oriente en el sur se están estudiando y en buena medida el despliegue y el éxito con victorias tempranas de estas primeras cinco zonas van a determinar el buen nacimiento el pronto nacimiento de las zonas económicas que están en estudio en distintas zonas del país en el Táchira en Monagas en Bolívar en Anzuategui entre otras zonas que pudiera yo recordar en este momento que me ha correspondido estudiar pero el arranque ha sido estas cinco primeras zonas ¿verdad? bueno aquí es clave verdaderamente cómo se gestiona la inversión nosotros estamos en la sede edificio sede del Centro Internacional de Inversiones Productivas aquí está su presidente Félix Plasencia ex canciller ex ministro de turismo ex embajador en la República Popular China un excelente diplomático un excelente político pero yo quisiera auscultar tu opinión presidente Félix Plasencia señor presidente del Centro de Inversiones Internacionales Productivas porque yo quiero que el centro juegue un papel primario fundamental protagónico para garantizar la simplificación de los trámites para la llegada de la inversión extranjera a Venezuela y para que fluya la inversión a todos a todos estos proyectos que nada se tranque Félix para eso te puse en el Centro Internacional de Inversiones Productivas para que tú seas el agilizador fundamental de los trámites y de las formas para que la inversión llegue se acuerde y se concrete por favor compañero Félix Plasencia Presidente muchas gracias honor que me hacen permitirme acompañarlo acá hoy y darle una palabra recibirlo en este centro que es suyo que es una posibilidad gracias a su empeño este centro tiene el compromiso como usted lo bien dijo de facilitar que la inversión extranjera sea cierta en nuestro país y que venga a apalancar el empeño de rescate de construcción de crecimiento de construir una ruta virtuosa de riqueza para nuestro país que usted está liderando este centro no podría ser si esta ley no se suma este centro con esa ley son una ecuación triunfadora imbatible y usted lo ha visualizado usted que tiene el panorama completo esa visión general holística como se dice en términos más espirituales usted ve claramente que elementos hay que crear que elementos debemos construir para poder avanzar el marco legal está allí usted lo acaba de firmar hoy el espacio el ambiente ideal está acá para que vengan los inversionistas extranjeros y se sorprendan de la mayavillosa estética venezolana de la mayavillosa virtual virtual virtuosa ganancia logros éxitos beneficios de nuestro país este espacio puede consolidarlo hacerlo cierto a través de los mecanismos que se han constituido usted lo ha dicho hoy los gobernadores lo recordaron hoy porque las potencialidades de nuestro país en estas primeras cinco zonas y en esas otras que usted está estudiando revisando que pronto seguramente va a decidir impulsar nos permiten vislumbrar un futuro maravilloso que se sume a los logros gigantes que hoy estamos observando presidente este centro humildemente se suma desde acá también tenemos un observatorio para las sanciones que estamos de acá visualizando estudiándolo analizándolo para asesorar una de las funciones primordiales de este espacio presidente es asesorar es ayudar es sumarnos a todos y ayudarlos a entender que el camino usted lo ha dictado y que lo podemos construir así que un espacio más una herramienta más presidente en sus manos en su poder para liderar los logros gigantes que lo lleven al 2024 a un proceso triunfante seguro correcto tiempos de esperanza tiempos de futuro tiempos de trabajo tiempos para soñar en un destino mejor en una Venezuela mejor tiempos para construir esperanza para construir lo mejor y la ley orgánica de zonas económicas especiales es una de las grandes noticias de este tiempo de esperanza además para equilibrar el desarrollo territorial de Venezuela bien desequilibrado por el modelo capitalista rentista dependiente petrolero ir haciendo armónico el desarrollo de nuestro país hacia el sur hacia el centro hacia el occidente hacia el oriente un desarrollo equilibrado armónico que nos pueda llevar efectivamente como nos va a llevar hacia un país de mayor equidad con un modelo agroecológico con un modelo de armonía nacional y además un modelo de producción Venezuela abre sus puertas al mundo y el mundo abre sus puertas hacia Venezuela por la construcción de un modelo económico incluyente productivo y que satisfaga las necesidades de nuestro pueblo que construya las bases materiales para la máxima felicidad social ha nacido la ley orgánica de zonas económicas especiales para el bien de Venezuela gracias Venezuela buenas noches a todos diputados diputadas ministros ministros gobernadores gobernadoras embajadores embajadoras buenas noches muchas gracias esta jornada de trabajo del presidente de la república nicolás maduro con la promulgación de la ley orgánica de las zonas económicas especiales con este resumen nosotros vamos a despedir esta transmisión y bien ustedes lo vieron al presidente de la república promulgando esta ley que sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después en la historia económica de nuestro país la ley orgánica de zonas económicas especiales así lo ha aprobado y promulgado el presidente desde el rosal en el centro internacional de inversión productiva